... Comenzamos el programa de hoy con la travesía organizada por 4x4 Sin Límite desde Pinamar para despedir el año. Última travesía de este año, estamos en Pinamar. El primer día vamos a hacer los médanos que están entre Cariló y Villa Gesell. Y una sorpresa para el final. Un juego va a ser divertido para los participantes que seguramente tendrán que encontrar un tesoro. Así que espero que les gusten las imágenes y ya nos vemos enseguida en el camino trialero que está paralelo a la Ruta 11. ¡Gracias! 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 Pasa el día acá con una subida que encontramos entre medio de los caminitos. La verdad que se está poniendo bastante interesante. O sea que la subida se está complicando, se está rompiendo. Y bueno, seguramente por lo que viene van a negar los caminitos. ¡Gracias! 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 Segundo bloque en Raíz 4x4 y Te seguimos mostrando esta travesía de fin de año organizada por 4x4 Sin Libro. Gracias por ver el video 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 I'm your dream Infecable Néstor Espero que esto no se termine Que siga la travesía Buenísimo Buenísimo ¿Cómo venimos Pato? Bien Estamos en el primer día Estamos bárbaro Sin mi media naranja Como decimos siempre Pero hoy me dejó de lado mi hermano Espero que la próxima venga Me he quedado varias veces Sin estar él Pero bueno Pero bueno Muy bien por suerte Todo muy bien Saludos y felicidades para todos No te pierdan No te pierdas la próxima semana Betrayal